Yo soy Belia Vidal Romero, soy la directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete, donde le apostamos a construir contenidos que tejen. Nosotros estamos participando en este tercer Mingalab, y debo decir que de las cosas más valiosas que nosotros hemos recibido, en primera instancia ha sido la posibilidad de pensarnos en clave de reconciliación, los talleres en los que hemos participado, que nos han permitido conocer distintas estrategias para la reconciliación, para trabajar, todos estos temas también con enfoque de género, han sido muy significativos, porque eso nos permite repensar también el modo en el que hacemos ciertas cosas dentro de la organización. Eso por un lado. Por otro lado, la posibilidad de adelantar un trabajo en las comunidades del río Arquía, que nos permita fortalecer una apuesta que es muy clara para nosotros hacia la sostenibilidad, que es la producción de la musa paradisiaca, que es nuestra torta, que esperamos que sea en realidad nuestra palanca para poder ser sostenibles, pero que además sea, como lo está haciendo gracias al Mingalab, un canal para acercarnos a las comunidades del río Arquía, que en general no participan de actividades artísticas y culturales, y de promoción de lectura como las que nosotros desarrollamos. Entonces, bueno, creo que pensarnos en clave de paz y reconciliación, fortalecer nuestra sostenibilidad con un producto como es la musa paradisiaca, y acercarnos a unas comunidades en particular que son las del río Arquía, son quizá los aportes más importantes que nos está dejando el Mingalab 3. Bueno, para nosotros sigue ese fortalecimiento de la sostenibilidad, con todas las cosas que estamos recibiendo, los bienes que estamos recibiendo para fortalecer nuestra estrategia de sostenibilidad, pues queremos que eso ocurra, poner nuestra torta en el mercado, seguir fortaleciendo el vínculo con la cocomasia y con las comunidades del río Arquía, para hacer nuestra producción de manera sostenida, y de esa misma forma poder darle mayor alcance a nuestros programas de promoción de lectura y de gestión cultural.